Música Soy Agustín y estudio en el colegio Segla Cisterna Hoy les voy a contar mi cuenta Lucha contra un enemigo desconocido Todo comenzó un día, 16 de marzo Del año 2020 Cuando en las ciudades de Santiago En el país de Chile Se suspendieron las clases por dos semanas Al principio todo fue genial Pero cuando supimos la real causa Fue espeluznante Ya que estábamos siendo atacados por un virus mortal Nadie sabía la cura para esta enfermedad Se dice que fue en China Donde se declaró el virus por comer murcielos Todo fue un caos Las personas iban al supermercado a comprar mucha comida Ya que decían que debíamos permanecer encerrados en nuestros hogares Salir a la calle era riesgoso Pues el virus era muy peligroso En las calles transitaban personas con mascarillas para protegerse Y fue ahí que nos aislaron en un don Para que ya no sigamos contagiando a nadie más De repente llegó una heroína Llamada Super Agustina Quien nos ayudó a combatir el virus Enseñándonos medidas de precaución Como un buen lavado de manos No salir a las calles A no ser que fuera muy necesario Y en ese caso salir con mascarillas y guantes Los días pasaron Y las personas seguían en sus casas Protegiéndose del coronavirus Las familias comenzaron a pasar más tiempo juntas A conversar y a ser felices Ya que tenían mucho tiempo para estar juntos Super Agustina no podía sola con la misión de salvar al planeta Así que llamó a su amigo Super Julián Y entre los dos se decidieron a ir por las ciudades Enseñando como protegerse Además regalaron jabón y mascarillas a las personas Finalmente llegó el día de la batalla final Estaban los dos frente a frente al mal llamado COVID-19 Y se dieron cuenta de que era un alienígena La batalla comenzó con un rigoroso lavado de manos Con mucho jabón y agua Prepararon su artillería de pistolas Con un jabón super poderoso Que acabaría destruyendo a los pocos segundos Pero de repente el alienígena volvió a atacar Y tomó a Super Agustina en sus garras Malévolas casi muriendo Cuando Super Julián se dio cuenta Tomó su arma con una carga especial de jabón Y alcohol gel Super poderoso Y la lanzó a su punto débil Que era el corazón Matando en ese mismo instante Al maldito alienígena Que tanto temíamos De estar Manera Salvó a su amiga Y a toda la humanidad Todas las personas Estaban muy agradecidas Con estos dos superhéroes Y salieron a las calles A felicitarlos Los superhéroes le dejaron Un importante mensaje Deben aprender De esta lección A ser Más limpios y cuidadosos Colorín colorado Este cuento ha terminado